¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Erika y hoy os traigo un haul, pero no va a ser un haul normal, supongo que ya lo habréis leído en el título, pero voy a hacer un lo que pedí versus lo que recibí. Todas las cosas que os voy a enseñar son de una página web llamada Joins, que no sé si la conoceréis, es una chinorri en plan sin wrong with a full choice y tal, es de ese estilo. Yo ya la conocía, había visto vídeos sobre ella y tal, lo que pasa que nunca había comprado y me dieron la oportunidad de colaborar con ellos y dije que sí, para probar la calidad de los productos y tal. La verdad es que estoy bastante sorprendida con la calidad, o sea, todo lo que he recibido es de una calidad muy buena, lo que pasa que hay alguna prenda con la que estoy un poquito decepcionada, ya que no es exactamente como me la esperaba, pero bueno, ahora lo vais a ver. Sobre el envío, me ha tardado aproximadamente un mes en llegar. Antes de empezar a enseñar las cosas, os recuerdo que vais a tener todos los links, tanto de los productos como de la página web, aquí abajo en la cajita de descripción, así que si hay algo que os gusta o que os interesa, echarle un vistazo, que lo vais a tener todo aquí abajo. Y ahora sí, voy a empezar con el haul, que es lo que interesa. Sobre el packaging, no sé cómo llamarlo, de los productos, la verdad es que me ha gustado mucho y es que todo viene súper bien protegido con su bolsita individual hermética, en plan así, y la verdad es que está súper bien porque está súper bien protegido y estas bolsas pues vienen muy bien, la verdad. Y bueno, ya no me enrollo más, ahora sí que voy a empezar. Lo primero que quiero enseñaros es este jersey de aquí, supongo que en cámara lo estaréis viendo bien y la verdad es que a mí la calidad me ha sorprendido muchísimo, o sea, no me lo esperaba para nada así. Es súper suelto, súper suave y súper gustoso de llevar, o sea, en serio, he alucinado. No me esperaba para nada un jersey chino de esta calidad, o sea, la calidad es súper buena. El problema es que no se parece mucho a la foto que tienen en la página web, o sea, a mí me gustó el jersey que vi en la página web y por eso lo pedí y este la verdad es que no se parece mucho. El de la página web da la sensación como que es más gordito, este la verdad es que es fino. En la imagen las mangas se ven que quedan oversize, que quedan anchas, y este cuando te lo pones las mangas quedan pegadas al brazo, cosa que a mí no me gusta mucho. Yo los veo súper diferentes y eso es lo que no me ha gustado, que yo esperaba recibir el jersey de la imagen y me ha llegado este jersey. Y aparte ya sabéis que yo soy muy especial, o sea, muy especial para los jerseys. Y para que me gusten tienen que ser no muy largos y sobre todo anchos, no me gustan los jerseys que me quedan estrechos. Y este la verdad es que no es muy ancho y eso que me pedí una talla L me queda un poco estrecho y no me gusta mucho como me queda, la verdad no estoy muy contenta con este jersey y probablemente se lo dé a mi hermana, que a ella sí le gusta, no es tan especial como yo. Pero bueno, que sepáis que si queréis el jersey que veis en la imagen no lo compréis porque es muy diferente. Pero si os gusta este que os estoy enseñando yo, pues pedidlo porque, a ver, la calidad está súper bien. Lo siguiente que me pedí es un body y es este de aquí. La verdad no sé qué deciros sobre este body. La calidad también es muy buena, lo que pasa que yo en un principio cuando hice el pedido cogí otro body muy parecido a este pero con las rayas más anchas y era precioso, me gustaba un montón. Lo que pasa que en el último momento me dijeron que no estaba en stock y lo tuve que cambiar y lo cambié por este y no sé muy bien cómo ponérmelo, la verdad es transparente, no sé si en cámara lo podréis apreciar. En la imagen no se ve brillante y este tiene brillantina en las partes transparentes, cosa que no me molesta mucho porque ya sabéis que me encantan las cosas brillantes, pero bueno, es un poquito diferente. Lo que no me gusta mucho es que las mangas no me quedan prietas, o sea, me quedan un poco sueltas. Y en este tipo de prendas lo que queda bien, al menos para mí, es que quede todo pegado al cuerpo. Aunque sí que es verdad que a la modelo se le ve como que también le queda suelto de mangas, así que bueno, no sé si me lo voy a poner solo porque se transparenta un montón y obviamente se ve el sujetador, no mucho, pero sí que se ve. Si no, tal vez me lo ponga con una camiseta de manga corta encima y que se vean solamente las mangas porque eso sí que me gusta bastante. No sé, no sé lo que voy a hacer, pero si os gusta, la verdad es que la calidad es muy buena. Yo me he cogido una talla US 4, creo, hay más pequeñas y más grandes. Igual si me hubiese pedido la 2 en lugar de la 4 me habría quedado mejor porque tampoco me queda muy 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 pegado al cuerpo. Pero bueno, eso, que sepáis que la calidad está muy bien y que además es elástico, así que no os preocupéis si os pedís una talla pequeña porque esto da bastante de sí. Lo siguiente es esta camiseta de aquí, que raro, yo pidiendo rayas. La verdad es que con esta estoy súper contenta, me gusta un montón, la calidad es súper buena. La tela no es recida de esta, es una camiseta cómoda de llevar y es súper bonita, es idéntica a la imagen. Es ancha, como a mí me gusta, las mangas son bastante largas, llegan aproximadamente por el cubo o algo así, pero a mí me gusta un montón, queda súper bien y para mí las camisetas de manga corta son un básico, las llevo en invierno y en verano, así que nunca me vienen mal y la verdad es que esta me gusta un montón y creo que con unos mom jeans metida por dentro puede quedar súper chula. Lo siguiente es este pantalón de aquí, al principio me daba un poco de miedo pedirme un pantalón porque estaba súper segura de que me iba a quedar mal, pero menos mal que lo pedí porque me queda perfecto, he acertado completamente con la talla y me parece precioso, tenía un montón de ganas de tener unos pantalones así con cuadros blancos, no sé, me gustan un montón. De verdad estos pantalones son mi favorito de todo el haul, de verdad, o sea, me han encantado y eso que pensaba que iba a ser la cagada más grande del haul, pero no, o sea, han sido lo mejor. Os lo recomiendo muchísimo, la tela es como de pantalón de traje y es muy cómodo, es idéntico a la imagen y me encanta, estoy súper contenta con este pantalón, os lo recomiendo un montón. Después me pedí un par de calcetines que vi en la página web y me gustaron un montón, me parecieron muy tupes, no sé. Son estos de aquí, la verdad es que en la página web se ven mucho más bonitos de lo que son en realidad y yo cuando vi la foto me dio la sensación de que eran calcetines transparentes, o sea que lo blanco iba a ser transparente y entonces tú al meter el pie se vería tu piel y la rayas en negro. No lo sé, os voy a poner la imagen, pero bueno, la verdad es que me gustan, por el precio que tienen están muy bien, la calidad del calcetín es muy buena y me los voy a poner un montón porque a mí ya sabéis que me encantan los calcetines así un poco raros. Y ya por último, para completar el pedido me cogí un par de complementos. El primero es... me cago en todo, desenrédate jolines, por fin. El primero es este colgante de aquí, el cual he tardado media hora en desenredar. Es súper bonito, es todo uno, son tres collares en uno y Dios mío se enredan mogollón, pero son súper bonitos, la calidad es muy buena y la verdad que por el precio que tenían están súper bien. Me gusta un montón ponerme este tipo de collares con camisetas de rayas y a mí es que la superposición de collares me gusta un montón, siempre suelo llevar un montón de chokers y de colgantes de diferentes alturas. Y por último ya de todo el haul, quiero enseñaros este choker de aquí. Cuando lo vi en la página web me llamó mucho la atención, no sé, me pareció un choker original y me encanta, o sea, es súper bonito, queda súper bien y no sé, me parece muy original. El detalle este del aro aquí colgando, no sé, me parece precioso y la calidad es súper buena y eso, os lo recomiendo un montón, exactamente igual que la imagen. Y eso ha sido todo, la verdad es que estoy bastante contenta, o sea, pensaba que iba a ser todo más chasco y no, la calidad de todos los productos ha sido muy buena y salvo el jersey que la verdad es que está súper bien pero es que yo soy muy especial, todo lo demás me encanta y lo voy a usar un montón y estoy súper contenta. Así que si estáis pensando hacer un pedido a Join, yo os lo recomiendo, los precios están súper bien y la calidad es muy buena para eso, para el precio que tienen las prendas. Si os ha gustado algo de lo que os he enseñado, ya sabéis que lo vais a tener aquí abajo en la cajita de descripción y si queréis que haga más vídeos de este tipo, en plan, lo que pedí, eso es lo que recibí, dejádmelo abajo en los comentarios para hacérmelo saber. Y nada, muchísimas gracias por verme, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!